Música ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial de Mesa Informativa a través de las pantallas de TV UCT Araucanía. Como todos sabemos, estamos en este proceso de admisión 2024, específicamente en el primer periodo de matrículas. Un proceso que siendo AES es fundamental y es importantísimo para todo estudiante que hoy día accede a la educación superior. ¿Cómo no recordar cuando uno estaba con sus padres, con sus madres, acompañados en las universidades para poder matricularse, para poder inscribirse? Bueno, eso es lo que hoy día queremos llevarles a sus pantallas. Este proceso, la emoción, por supuesto, lo que significa hoy día para los padres y también para los estudiantes hoy día ya inscribirse. Matricularse oficialmente en este caso, en la Universidad Católica de Temuco. Una casa de estudios que además cuenta con una variedad de campus. Hablamos de cinco campus, específicamente áreas verdes, más de 45 carreras profesionales. También carreras del TEC UCT, por ejemplo, lo que significa el aumento de la inversión, lo que significa el poder conocer su futura casa de estudios, que ya van a comenzar muy pronto los nuevos estudiantes. Estar ansiosos, estar nerviosos, algunos de ellos por supuesto que sí. Y por ello es que queremos también conversar, por supuesto, con los protagonistas que son los propios estudiantes nuevos en la Universidad Católica de Temuco. Pero queremos comenzar este espacio especial destinado a ustedes y por supuesto a nuestros televidentes conversando con Lorena Mora, la directora de admisión de la Universidad Católica de Temuco, para que nos cuente cómo se ha llevado a cabo este proceso, en qué consiste específicamente, por qué es tan importante hoy día entregar una orientación, un acompañamiento, una ayuda a quienes tienen muchas dudas, por ejemplo, a quienes están nerviosos, ansiosos, a quienes no saben a lo que se van a enfrentar en muchos casos. Y por eso queremos invitarlos entonces a que podamos conversar con ella, pero después de este breve corte que vamos a hacer, ya estaremos con ella aquí en este estudio. Bien, ya estamos de vuelta y los prometidos deuda nos acompaña en este estudio Lorena Mora, la directora de admisión de la Universidad Católica de Temuco. Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo este proceso? Hemos visto que han llegado cientos de estudiantes, miles yo creo, con sus padres, con sus madres, me imagino que hay mucha ansiedad, nerviosismo. ¿Qué has podido ver tú en este proceso? Porque les han entregado también un acompañamiento fundamental. Exactamente. Bueno, tenemos, andando nuestro proceso en el Campus San Francisco, que es donde estamos instalados, tenemos atención presencial y atención también en nuestro módulo online, en nuestra página web. Sin embargo, siempre nos hemos caracterizado acá en la universidad porque los chiquillos vienen con sus familias a hacer la matrícula, porque además, en muchos de los casos, es el primer integrante de la familia que ingresa a la educación superior. Por lo tanto, es un hito familiar el tema de la matrícula. Y efectivamente, tenemos una ruta, ¿cierto?, muy bien elaborada, muy bien trabajada, que tenemos muchos equipos trabajando, somos muchas las áreas que trabajamos en la matrícula. Y entonces, lo recibimos desde la entrada del campo y lo guiamos en todo el flujo, que son nueve pasos que tiene que hacer el estudiante para matricularse. Efectivamente, tenemos mucho acompañamiento porque también está con nosotros la Dirección de Bienestar Estudiantil para entregarle la información sobre los beneficios, ¿cierto?, las cosas que ellos requieren saber sobre la gratuidad, sobre la TNE, sobre las becas de alimentación, etc. Efectivamente, claro. Y además, la Dirección General de Acompañamiento, que tiene que ver todo el tema socioemocional, el acompañamiento académico, la toma de entrevistas, los diagnósticos y nuestro bachillerato, ¿cierto?, en Ciencias y Humanidades, que necesita a los chiquillos conocer, saber de qué se trata, cómo se puede hacer la articulación, etc. Entonces, evidentemente, el chiquillo necesita saber y su familia también necesita conocer y estar clara. Sin duda. Hoy día estamos viviendo este primer periodo de matrículas, pero este es un proceso que comenzó hace unos días, el 2 de enero específicamente, cuando ya se entregan los resultados de esta prueba de acceso a la educación superior. Y desde ese momento la universidad ha estado preparándose, capacitándose de alguna forma para entregar esta orientación, porque muchos de ellos, me imagino, que llegan con dudas, dentro del nerviosismo, quizás no ponen las carreras en orden que ellos quieren, ¿no? Exactamente. Tú nos comentabas hace unos días atrás que eso es fundamental porque acá los orientan y por eso es que la recomendación es venir presencialmente a la universidad. Bueno, nos ha pasado. Nos ha pasado ahora en la matrícula que tenemos esa dificultad, que el chiquillo efectivamente no nos puso, por ejemplo, en primera preferencia y entonces quedó en otra universidad, en otra carrera y lamentablemente nosotros no podemos mover, ¿cierto? Ni modificar eso porque es una postulación que el estudiante hace con su consentimiento. Entonces, por eso es tan importante la ayuda que nosotros prestamos. Bueno, nuestra universidad y todas las universidades que ayudan en el proceso de postulación. Efectivamente, el proceso empieza cuando se liberan los puntajes que fue el 2 de enero y luego del 2 al 5 se hace el periodo de postulación, donde nosotros acompañamos a los estudiantes y luego recibimos ciertos resultados de la postulación, el 16, que fue antes de ayer, y ayer comenzamos con la matrícula. La matrícula de seleccionado que se extiende por tres días, que fue ayer, hoy jueves 18 y mañana viernes 19, para luego dar paso a la segunda etapa. O sea, eso iba también, claro, cuando ocurre la lista de espera. Exactamente, y esa lista de espera, si es que se produce en cupos, porque todos los seleccionados no se vinieron a matricular, entonces se publica mañana después de las 7 de la tarde. Y ahí los jóvenes tienen que revisar en nuestra página web www.ct.cl si es que efectivamente está la carrera a la que ellos están esperando matricularse y el rango. Si están dentro de ese rango, ahí mismo se ponen las indicaciones de cuándo tienen que hacer esa matricular, que ahora deberían hacerla este sábado 20. Sí, eso es del 20 al 26, el segundo periodo. Del 20 al 26, exactamente. Pero si están en lista de espera, siempre se les convoca el primer día y evidentemente como ellos están con la adrenalinamil, vienen el primer día. Ansiosos. Exactamente. Sí, porque ayer hubo mucha gente acá. Sí, muchísima gente. Muchísimos estudiantes y además que vienen acompañados con la familia, entonces por un estudiante son como tres personas que vienen, pues viene el papá, la mamá, a veces viene la abuelita. Oye, cuando uno ve a los estudiantes con sus padres es casi imposible no recordarse cuando uno lo vivió también, porque claro, está la foto ahí, cuando uno paga la matrícula, está con su carpeta, ya ansioso de comenzar su educación superior. En una universidad también que se ha preparado mucho, Lorena, en el ámbito de la orientación como lo hemos conversado, que destaca también por diferentes ámbitos, lo que significa interculturalidad, lo que significa la educación inclusiva. O sea, entonces me imagino que para ustedes también ha sido gratificante ver cómo ellos llegan tan ansiosos, tan contentos de matricularse en lo que ellos querían. Sí, sí, y además que no les importa estar toda la mañana aquí, porque además que como son hartos pasos quieren dejar todo resuelto. Hay gente que viene de fuera de Temuco, entonces también busca el lugar donde va a vivir su hijo, donde va a vivir su hija. Es todo un proceso. Siempre nos preguntan dónde está la carrera, si está en este campo, si está en los otros campos, para ver más o menos dónde van. Y entonces, claro, no es solamente la matrícula, son todos los detalles, todo lo que tienen que dejar resuelto. Sí. Es todo un proceso familiar. Es un viaje, es un viaje familiar. Sí. ¿Están contentos, me imagino? Sí, por supuesto. Como todos los años, en esta fecha es un proceso extenuante, agotador, pero yo creo que todo lo paga ver que podemos matricular a los estudiantes, que tú sabes que también nosotros tenemos muchos estudiantes muy vulnerables de liceos, de comunas que son de escasos recursos, y ver que vienen a matricularse y que tuvieron un buen puntaje o que tuvieron un buen NEM, que tuvieron un buen ranking, también es un desafío para la universidad. Cuando comenzó este proceso de postulación, estuvimos acá también en este lugar conversando con estudiantes que en muchos casos nos decía Lorena, mi liceo, mi colegio no me entregó orientación, y llegué acá y quedé súper conforme porque me ayudaron mucho, me acompañaron, me dijeron lo que tenía que hacer, cuáles eran los pasos, y eso da cuenta de que se han preparado bastante. Sí. Lamentablemente, claro, hay un tema en los colegios, en los liceos, que efectivamente no los orientan bien. Entonces, el chiquillo cuando hace la postulación solo, se enfrenta a un sistema que es nuevo, a decisiones que tiene que tomar, y a veces, lo que yo te comentaba la otra vez, se ponen nerviosos, eligen mal, no graban, o están en áreas que son muy rurales, que la red no está estable. La cantidad no es buena. Claro, no hay conexión. Bueno, y todo eso desencadena que después el chiquillo pierda su oportunidad, tenga que esperar un año. Entonces, sí, yo creo que es súper importante el acompañamiento que le damos, y los equipos que trabajan, que desde la dirección de comunicaciones, tenemos nosotros la dirección de admisión, el campus que lo preparan también para estos temas, todos los equipos que trabajamos. Oye, y efectivamente destacar que hay estudiantes que han llegado de Trayén, de Lumaco, de Coyipulli, comunas que son lejanas a Temuco, y eso implica para ellos el inicio de un proceso que es trasladarse hasta la Comuna de Temuco, lo que tú comentabas, buscar dónde van a vivir, dónde van a rendar, comenzar estos 4, 5, 6 años ya de educación superior, que para ellos es totalmente nuevo. Sí, súper nuevo, de cero, porque además hay chiquillos que nunca han salido de su comuna, o vienen a Temuco a hacer algún trámite específico, pero claro, se les cambia el mundo, de una comuna tan pequeñita, a Temuco que está bastante grande, nosotros que tenemos también varios campos, moverse entre campos, es todo un desafío, pero bueno, ahí tenemos nosotros la tarea de apoyarlos, de respaldarlos desde el área que uno trabaja en el fondo. Sin duda. Sabemos que están ahí con una agenda muy intensa en este proceso de admisión, así que te agradecemos tu tiempo para conversar justamente de cómo se ha llevado a cabo este proceso, lo que significa el apoyo, el acompañamiento, la orientación a quienes ya se han matriculado oficialmente, lo que será su nueva casa de estudios, así que te agradecemos tu tiempo, Lorena. Bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Nos vamos a ir a un nuevo corte, pero a la vuelta estaremos con los protagonistas, con los propios estudiantes quienes van a comentar sus primeras palabras respecto de cómo se sienten y cómo se han preparado para enfrentar este nuevo desafío en sus vidas. Desde Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Bueno, ya estamos de vuelta en Mesa Informativa y nos acompaña una de las protagonistas, hablamos de Darlene Cortese. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Acabas de matricular oficialmente en la Universidad Católica de Temuco. ¿Qué carrera vas a estudiar? Derecho. ¿Y por qué te gusta Derecho? Es que la verdad siempre ha sido una carrera que me ha llamado bastante la atención y siento que es donde puedo desempeñarme mejor mis capacidades. Oye, ¿cómo te sientes ahora que vemos que te acompaña tu madre también? Me imagino que emocionada. Estoy súper feliz, la verdad. Estoy muy feliz porque por fin, después de tanto esfuerzo, puedo estudiar lo que a mí me gusta. La verdad. Me imagino que ha sido mucho esfuerzo y trabajo. La verdad es que sí. ¿Y qué esperas para este año académico? La verdad espero conocer gente nueva, aprender más materias, ayudarme bien con los profesores de carrera. La verdad espero mucho. Estoy muy motivada, la verdad. ¿Por qué te gusta la universidad? Tú nos contabas que te la habían recomendado bastante, pero ahora viéndola, este campus, porque son cinco, pero acá estamos en uno, ¿qué es la que más te gusta? La verdad es que siento que tiene un ambiente bastante cómodo. He conocido personas que vienen a estudiar acá y me han dicho que el ambiente es muy bueno para los profesores y todos los alumnos. Me imagino que tu familia igual es parte fundamental en este proceso que estás viviendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ellos siempre me han apoyado, mucho. Perfecto. Oye, ¿cómo ha sido el apoyo, la orientación que te ha entregado la universidad en este proceso de postular primero, ahora de saber que ya quedaste seleccionada y de matricularte, que es muy importante? La verdad ha sido muy bueno. Las personas están aquí, te entienden súper amables, súper bien. Además, en internet, te dan todo lo que necesitas saber. Darlin, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en nuestra informativa. Te deseamos mucho éxito en este nuevo año y en este proceso. Muchas gracias. Que estés muy bien, estoy igual. Bueno, seguimos con más estudiantes y estamos ahora con Martín Sangüesa, un nuevo estudiante de la Universidad Católica de Témoc. ¿Cómo estás, Martín? Súper bien y contento. Me imagino que nervioso, ansioso. ¿Cómo ha sido este proceso? Muy, sí, muy movido, muy... Harto que hacer. Harto que hacer, mucho, mucho. Oye, te habíamos acompañado de tu familia. ¿Cómo te sientes hoy día ya matriculado en la universidad? Bueno, súper ansioso de poder estar... Por comenzar una nueva etapa y poder conocer nuevas personas, es como una nueva vida. Es un mundo totalmente nuevo. Tú lo decías, conocer gente, quizás el temor de a lo que se van a enfrentar ahora en adelante, esta educación superior. Me imagino que ha sido también mucho esfuerzo y trabajo, ¿no? Sí, también. Detrás de todo esto hay mucho esfuerzo y dedicación. ¿Qué vas a estudiar? Sí, ingeniería civil e informática. ¿Siempre te gustó la carrera? Desde chiquitito. Ah, perfecto. Decidido. Me decían con pudín. Muy bien. Oye, ¿por qué te gusta la universidad? ¿Por qué la elegiste? Bueno, porque ya de por sí en Angol ya le habían hecho promoción, ya habían ido a hacer promoción. Entonces me gustó la gente, las carreras, cómo era la vida aquí. Entonces... ¿Y los campos te gustan? Los campos, muchas áreas verdes. Muy bonito. Entonces, desde ahí me llamó la atención y desde en ese momento fue mi primera opción. Oye, ¿cómo ha sido el apoyo y la orientación que te ha entregado la universidad en todo este proceso? Muy buena, muy buena. Ahora está todo online, está todo en la plataforma, entonces uno tiene la facilidad de poder llegar y hacer las cosas al tiro. Entonces, ha sido muy, muy, muy bueno y muy... ¿Cómo decirlo? Gratificante, ¿no? Sí, muy... Me imagino que también esto es un orgullo para tu familia. No, súper, están súper orgullosos. Y yo estoy contento de eso igual. Me alegro mucho. Te deseamos mucho éxito en este nuevo día. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Bueno, seguimos con más protagonistas. Estamos ahora con Catalina García, que nos contaba y va a estudiar Derecho. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, ¿y tú? Oye, ¿cómo ha sido? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha sido este proceso de nervio, de ansiedad? ¿Cómo lo has vivido? Bien, o sea, muy nerviosa, pero estoy muy feliz. ¿Y cómo estás preparado para esto que ha llegado hoy día? Me esforcé mucho el año pasado. Salí de cuarto, no hice preu, porque sentí que era algo que me iba a presionar más, pero logré entrar a Derecho y aquí a la Cato, que es donde yo quería. Hoy día ya matriculado oficialmente en la Universidad Católica de Temuco. ¿Por qué te gusta esta universidad? Tiene mucho prestigio y siempre he escuchado que es una de las mejores universidades aquí en Temuco y tenía como otra opción la UFRO, pero esta universidad tiene muchos más años en la Facultad de Derecho, entonces era mi primera opción. Perfecto. Y te hemos acompañado también de amigos, de familia. Me imagino que han sido fundamentales en tu proceso, ¿no? Sí, muy fundamentales. Me han apoyado siempre y en lo que yo quisiera y han estado conmigo para todas y en todos los pasos. ¿Qué esperas de este año académico? Espero conocer mucha gente nueva y espero poder adaptarme, porque igual es como un sueño para mí estar aquí. Es algo totalmente nuevo. Sí, nunca había pensado estar 12 aquí. Es como muy... El tiempo pasó volando. Sí, no sé en qué momento. Catalina, te agradecemos tu tiempo con nosotros en esa formativa. Te deseamos mucho éxito en este nuevo desafío en tu vida. Gracias. Que estés muy bien. Bueno, aquí estamos ya con la última estudiante de la jornada. Hablamos de Martina Ramírez, quien va a estudiar Agronomía. ¿Cómo estás, Martina? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo te has sentido en este proceso? ¿Hay ansiedad, hay nervios, hay emoción? ¿Qué sientes? De todo. Mucha felicidad, mucha ansiedad también. ¿Una mezcla de emociones? Una mezcla de emociones, muchas dudas. Oye, ¿cómo te has preparado para este proceso? Hoy día ya he matriculado oficialmente en la Universidad Católica de Temuco. Es todo un desafío nuevo, es un proceso nuevo en tu vida. ¿Cómo te has sentido en todo este tiempo? Demasiada nerviosa porque siento que no tuve como la mejor preparación en mi liceo. Entonces, los días de espera, fue mucha ansiedad. Entonces, pero al entrar a la carrera, mucha felicidad. Pero finalmente llegó el día, ya estás matriculado, ahora solo queda esperar. Oye, te vemos con familia, te vemos con amigos. Me imagino que ellos han sido también parte importante, fundamental en este proceso, ¿no? Sí, he recibido mucho apoyo de ellos. Yo no quedé en la primera carrera que yo quería, pero ellos me han apoyado en todo el proceso de elegir la carrera. ¿Y por qué te gusta la universidad? Siempre escuché que la católica era de las mejores universidades, aparte. La quise elegir porque era una estatal. Oye, Martina, me imagino que esto genera un poco de emoción, como tú decías, también de nervios, quizás de saber, o de no saber, mejor dicho, lo que me voy a enfrentar. Conocer gente nueva, conocer profesores. Entonces, el liceo, el colegio es una cosa, pero la universidad es otra cosa, ¿no? Me imagino que estás contenta porque hoy día tú ya estás lista, ya estás matriculado, habrá que esperar que pasen las semanas. ¿Cómo esperas el primer día de clases? Espero que sea como el liceo, la verdad, que sea tranquilo. Te agradecemos tu tiempo. Te deseamos mucho éxito, que te vaya muy bien en este primer año académico. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bien, pues es lo que está ocurriendo durante estos días en la Universidad Católica de Temuco, específicamente en el Campus San Francisco, en torno a este primer periodo de matrículas de 2024. Sin duda es importante, ¿no? La orientación, el apoyo, el acompañamiento a los nuevos estudiantes, quienes están, como ustedes lo podían apreciar, muy contentos, alegres, ansiosos, nerviosos, por cierto, de lo que será este primer año académico en la Universidad Católica de Temuco. Agradecemos, por cierto, el trabajo de Rodrigo Castiga detrás de cámara, porque sin él nada esto sería posible. Y a ustedes, por su sintonía, a través de Canal 50, con señal digital abierta, Full H20, Temuco Padre a las Casas, y 61 por Telefónica del Sur, de Talca hasta Coyai. Que estaremos atentos, por supuesto, a lo que siga ocurriendo muy pronto, en este segundo periodo de matrículas, del 20 al 26 de enero. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Chau.